hola amigos muy buenas tardes solo les quiero compartir una oferta que es aquí en la tienda de albertsons y ahorita les voy a mostrar qué es lo que vamos a comprar vamos a comprar son los wipes para los bebés estoy buscando aquí donde están de este lado aquí dice que con el cupón digital nos van a descontar dice compra 2 y ahorra 10 dólares y aparte de eso están en otra promoción que dice compra 2 y ahorra 4 dólares al instante entonces son estos descuentos instantáneos de la tienda compra 2 y te ahorras 4 y este es un cupón digital que lo tienen que mandar a su tarjeta para que se les descuente compra 2 y ahorra 10 y yo estaba revisando en línea que hay estas cajas son a ver si hay son estas que están a 15 dólares por 2 son 30 dólares menos 10 dólares nos quedan a 20 menos 4 dólares por comprar 2 nos quedan a 16 menos un cupón de 5 dólares que nos mandó albertsons esta semana 5 off en 5 así que después de esos cupones nos van a quedar a dos cajas por 11 dólares dos cajas por 11 dólares pero estoy viendo que solamente hay una caja de esas así que no hay otra para completar esta oferta voy a escanear este producto para ver si califica para el cupón de compra 2 y te descuentan 10 porque este está por 12 dólares voy a ver si califica y ahorita les dejo saber ya terminé de pagar los wipes y les voy a mostrar mi recibo como fue este aquí les voy a mostrar mi recibo ahí están los dos wipes estos que agarré estaban a 12 dólares cada uno estos no entran en la oferta de compra dos y te descuentan 4 al instante estos no entran en esa oferta así que este fueron 24 dólares por los dos paquetes menos el cupón de 10 nos quedan en 14 menos mi cupón de 5 dólares o en 5 nos quedan en 9 dólares así que ahí está lo que yo pagué fueron 9 dólares con 31 más el tax ahí está y miren lo que me imprimió la caja yo pagué solita y después de pagar esto me dieron este cupón que dice 10 o en tu siguiente compra ahí dice que se expira el diciembre 8 y luego abajo dice que este cupón no redimible en self check out dice pero este y luego dice compra mínima 10 dólares así que si yo vengo a comprar algo de 10 dólares me descuentan 10 pues es un buen cupón pues supongamos que lo que me regresaron lo que yo pagué que fueron 10 dólares y me regresaron aquí 10 dólares para mi próxima compra así que digamos que nos están quedando gratis los wipes así que si ustedes tienen esos cupones que yo utilicé bueno de hecho van a tener el de 10 off en 2 pero el otro que es de 5 off en 5 no a todos se los da así que revisen su aplicación de alberson si es que lo tienen y aprovechen esta oferta nos vemos en un próximo vídeo gracias gracias